¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras, o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Piting of Isaac Repentance, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, un comentario, un like, esas cosas que ayudan un montón y son gratis. Y sobre todo, ver los dos vídeos anteriores publicados, ¿vale? Uno de Evil Tonight, el primer boss, Violeta, que ha estado muy guapo ese episodio, y un roguelike nuevo para el canal que se llama Dead State. Quiero que lo veáis, os va a encantar, ¿vale? A mí me ha encantado, ha sido 40 minutos de run, espectacular, ha estado muy muy guapo, miradlo, ¿vale? Dead State, son los dos vídeos publicados antes que este. Miradlo, echarles un vistacillo, yo que sé, dejad un like, comentario, esas cosas para mejorar el algoritmo. Poco a poco está mejorando, ¿vale? Poquito a poco lo estáis mejorando, chicos, y estoy muy contento, muchas gracias. Así que nada, vamos a darle una runcita al Isaac, ¿vale? Que he puesto un mod nuevo que se llama Dead Slave o algo así, que son dos personajes nuevos, que son el Slave, el prisionero, y el prisionero Tainted, ¿vale? Ambos, con particularidades nuevas, evidentemente, y desbloqueos, que esto me encanta, tío, me encanta. Si eres un modder, me estás viendo, y estás pensando en desarrollar un personaje, por favor, hazle desbloqueos, ¿vale? Cuando matas a mamá, a Satan, a Blue Baby, desbloqueos, por favor, desbloqueos, dame una razón para jugar al personaje, ¿vale? Para rejugarlo, mejor dicho, porque si no, lo juego una vez y lo dropeo, ¿vale? En fin, el esclavo. Empieza con el pacto del demonio. Es un personaje curioso, complicado, que cuando limpias una habitación, ¿vale? Por cada habitación que limpies, ganas un corazón roto, ¿vale? Recuerda que si tienes 12 corazones rotos, mueres. Entonces, ¿cómo puedes quitarte los corazones rotos? Primero, matando al boss del piso, o pagando dos monedas, ¿vale? Tenemos un objeto que se llama el Devil's Pack, lo tenemos en el pocket, y cada vez que lo usas, te quitas un corazón roto, ¿vale? El Devil's Pack es como el pacto. De hecho, es el objeto del pacto, uno encima del otro, ¿lo veis? O sea, en fin. Vale, cada vez que lo usas, te quitas dos monedas y te quitas un corazón roto. Está bastante bien. Entonces, por cada habitación que limpias... ¡Eh! El chiquitín de las pastillas. Ganas un corazón roto. Entonces, es prácticamente una lucha contra el reloj. Range down, maravilloso. ¿Ves? ¡Pum! Corazoncito roto. A ver, llegará un punto en el que tengas tanto dinero que te da igual los corazones rotos, ¿sabes? Pero es una mecánica curiosa. Porque si tuvieras que depender únicamente de la habitación del boss, te puedes morir, ¿vale? En pisos más largos, te puedes morir. Esto es buenísimo. Mira el huesito. Las manitas sin huesos. ¡Qué asco! Esto es buenísimo, ¿vale? De hecho, voy a pegarme. Voy a pegarme y voy a pegarme. ¿Vale? Y ganamos un montón de Tears Up. Voy a quitarme un corazoncito. Me encanta Brittle Bones. Creo que es un objeto roto, tío. Bueno, tampoco tan roto, pero ya me entendéis, ¿eh? Es un objeto bastante bueno. En fin, tenemos el esclavo y vamos a ir a por The Beast, ¿vale? Para desbloquear el Tainted. Y ya, pues, lo grabamos mañana. ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Qué difícil ha sido! Me encerré. Me encerré yo solo. Vale, salas secretas. No hay... Vale, pues, matando al boss nos quitaremos todos los corazones rotos. Todos. Creo. Creo que funcionaba así. Y bueno, cuanto más lejos lleguemos con el personaje, más cosas vamos a desbloquear, ¿vale? Que son objetos guays, supongo. Que veremos en futuras runes. Ya sea con este personaje o con otro. Así que guay, tío. Tenemos razones para rejugar. Bien, medio corazón azul. Esto debería quitarnos todos los corazones, ¿verdad? Vale. Me da un corazoncito de esto. Esto también me da un corazoncito. Hemos limpiado todo. No tenemos bombas. Ni monedas. Nos vamos. Vale. Hay que ir a por The Beast. Acordaos. Bueno, Harry, acuérdate tú, bobo. Una cartita. ¿Cuál es? Will of Fortune. Bueno, store credit. Está muy bien. ¿Me puedo llevar un objeto gratis? Colega. Te lo juro que a veces no te da para escapar, ¿eh? A ver, amigo. Que tengo mucho tier delay, pero... Daño negativo, ¿eh? Un boost de daño me vendría... Increíble, tío. Lo que sea, por favor. Me vendría bien lo que sea. Vale, roda la fortuna. ¿Me ha quitado un corazón azul? Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y esto por aquí, ¿vale? Ah, me lo ha quitado porque eso se considera un boss. El juego considera a los subjefes o a los subbosses como bosses también. O sea, el mod. Puede ser. Bueno, también necesito dinero, ¿eh? Para poder quitarme corazones. Si no, voy a estar un poco jodido. Vale, ¿me das algo bueno, por favor? ¡Papá, pá, pá! Grande, brother Bobby. Siempre confío en ti, joder. Vale. Tío, un champion belt en la tienda que me lo puedo llevar gratis sería precioso. No me están dando ningún puto consumible, ¿eh? Nada, no me están dando nada, ¿eh? Ni monedas, llaves, bombas. Dadme algo, por Dios. Vale. Nada, ¿eh? Nada. No quiero ese objeto. No quiero la caca esa. Lo que... Espera, 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 espera. El universo. El piso empieza con una sala de universo. Después de escoger, la variante del piso. Después de escoger, aparecerán pickups basados en la dificultad escogida. Es que no me llama, ¿eh? No me llama la atención. Como para gastarme el store credit. Otra range down, ¿de verdad? Suelta de sonda. ¡Eh! El store credit. Bueno. Tururu. Geniere de gilipollas. Sí, soy, ¿qué pasa? A tu casa, crack. ¡Bien! Un poquito de daño. Bastante daño, además. Eh... No voy a entrar ahí. Y la sala del demonio puede que esté hacia la derecha, pero igual está siendo tope ya. Pum, pum. Nada, vámonos. Tum, 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 tín. Rootgase. ¡Qué alegría! Ese daño hacia arriba. ¡Uh! Por favor, dame algo bueno, por favor. Burp. O sea, burp gigante. Te caga la píldora que hayas tomado gigante. Un vía hacia arriba habría estado muy bien, ¿no? O un tearsop. Aunque el tearsop ya tengo casi el cap. Aunque con brittle bones puedes romper el cap. De hecho, creo, si no me equivoco, que el tearsop que te da brittle bones no cuenta para el tearsop real. O sea, que puedes seguir subiéndolo con otros objetos. ¡Oh! Durísima elección. Pero me tengo que llevar esto, ¿eh? More options. Hermano, ¿me vais a dar monedas? ¿O algo? Gracias. Vale, no voy a hacer el boss todavía. Voy a acumular... Corazones, ¿vale? Para quitármelos allí. Porque si voy al boss ahora y luego limpio las demás, no tiene sentido. ¡Uf! ¿What? Un poco falso eso, ¿no? ¡Uh, gracias! Me gustaría llevarme la mantita. Bueno, la mantita y el corazón azul que estaba en la tienda. Ambas cosas estarían muy bien. Bien, 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 bien. Una bombita está genial también. Puede estar la habitación secreta aquí. Vale, puede estar ahí. Vale. Puede que esté aquí 100%, ¿no? Pildorita. Algo bueno, por favor. Shot speed. Se agradece. ¡Ey! ¡Un penique volador! ¡Vaya skin, tío! Creo que es jugármela demasiado, ¿eh? Vale, voy a limpiar esto y me voy a ir, ¿eh? Porque ya no tengo más espacio para corazones rotos. Y creo que me pondrá un corazón roto quitándome uno de hueso, ¿no? Y no quiero gastar el dinero en el pacto. Básicamente porque me gustaría comprarme la mantita. Vale, vamos al boss. Pum, pim, 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 pim. Dura, ¿eh? Dura la... Uh, bien. La mecánica de este personaje. Vale, si esto es bueno... Espérate, voy a utilizarlo después de quitarme los corazones, yo creo. Ah... Hagamos una cosa. Es que si cojo la mantita voy a perder el corazón azul que me da. Vale, voy a tirar el pacto y sé que me quedé sin dinero, pero vamos a poner una bomba aquí. No voy a robar, ¿vale? Bien. Así que me llevo la mantita, me ponen el corazón azul, me protejo el pacto. Aunque el pacto ya está protegido con el de hueso, tienen que romperte el de hueso. Tears down. Tears down. ¿Me ha tirado una bomba de lágrimas? ¿Una sad bomb? Bonito, ¿qué os parece la barra de abajo de boss? Está guapa, ¿eh? Es un mod también. Que añade barras de... De vida de bosses. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ha invocado a... A Little Horn? ¿Esto es una versión de boss que nunca había visto o qué? Vale, estupendo. Vale, ¿esto qué puño era? Ah, esto está muy bien. El quimerismo es la hostia, ¿eh? Te da stats up cuando limpias una sala. ¿Vale? Eso es temporal. Luego te daba permanentes cuando matabas bosses. Eso está muy bien. Que te lo den tan pronto es muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Vale, la puta es que me voy a llenar de corazones rotos ahora, tío. No quiero hacer esa habitación porque creo que por cada wave te cuenta un corazón roto, creo, ¿eh? Vale, Bookworm. Maravilloso. Y tenemos el Book of the Spare. Madre mía, papito. Vale, manual del monstruo. Libro de anarquía. Y me llevo el Book of the Spare. Bookworm, además, de locos. Vale, el Sprinkler, ¿no? Me va a llevar Daddy Longless, que está muy bien. Y te puede carrilear un poco, ¿eh? Un poco no, bastante. Me va a llevar esto. Vale, vamos cojonudo, chicos. El Book of the Spare está genial. No puedo coger nada de esto, es una pena. Buah, y el Counterfeit Penny. Ese Trinket nos habría venido increíble. Para duplicar un poco las monedas conseguidas e irnos quitando... Pactos, o sea, corazones. Vale, más para abajo. Tenemos que dejar algún Trinket en alguna sala de boss, ¿vale? Para la Red Key, desbloquear un personaje. Es una mecánica que llevo tiempo sin hacer, pero vamos. Vamos, es fundamental, si no, F. Rogas marcadas, no veo ninguna. Creo que no hay. Bueno. Gracias, Daddy. Oh, qué rico. Me vendría bien aquí una bombita, ¿eh? Me gusta mucho Daddy, tío. Es un objeto que te carrilea los primeros pisos, pero es lo más grande, ¿eh? Quita un montón. Oh, rico. El problema de tener mucha vida... Creo que con este personaje no puedes darte el lujo de tener mucha vida. Porque te la acaba quitando, ¿eh? Creo que te la acaba quitando. Para ponerte el roto, ¿sabes? Vale, estupendo. Vale, estupendo. Entonces, vas a tener que hacer esto regularmente. E irte quitando corazones rotos, porque si no pierdes los azules o los rojos. Los que tengas. Vale, vamos a esperar el boss. Curiosa mecánica, la del esclavo, ¿eh? No te diré que no me gusta. Me causa un poquito de rechazo. Tener que gestionar tu vida de esta manera. Porque se puede llegar a ser tedioso, ¿sabes? Pero es una mecánica curiosa. Cuanto menos. Bombita, thank you. Lil Hound o Thunder Thicks. My God, Lil Hound. Es que lo de perder velocidad de movimiento... No me gusta, tío. Thunder Thicks. Buena en toda la boca. Olé, Burp. ¿Cuál fue la última píldora? Shot Speed, ¿no? La última fue Shot Speed. Buena, Heria. Buena. ¿Ves que, claro? Cuando tengas mucha vida... Ya empiezas a perderla. Porque el corazón roto te quita un contenedor de corazón. Ya sea azul, negro, amarillo. ¿Amarillo, Heria? Sí. Hay corazones amarillos, los dorados. No habéis caído en eso, ¿o qué? ¿Ves? Empiezo a gastar mucho. Mucho dinero. Vale. Joder, pero... ¿Cuántas habitaciones hay, por Dios? Joder, macho. Esta es la última. Vale. Al boss. Creo que debería mantener esa vida, ¿eh? O sea, cinco corazones, cuatro, seis, como mucho, yo creo. Y los demás los voy gestionando con el pacto y con el boss. Si no, no puedes con todo, ¿eh? Yo creo. Ah, podría haber buscado la sala secreta, güey. Vamos a poner aquí. Vamos a cogernos esa moneda. Estas monedas. Gracias. Vale. El bossito. Uno y pico, tío, el delay. Qué guapo. Qué rico. Lil Hound y la pata cayéndole encima, ¿sabes? Míralo. Y aunque así el cabrón aguanta, ¿eh? ¡Olé! ¡Pum! Corazoncito de hueso. ¿Ese corazón de hueso, si lo pierdo, cuenta para el tier delay? ¿Puedo quitármelo? Bueno, puedo quitármelo con una bomba. Sí que cuenta, ¿sí? Maravilloso. Me lo quito aquí y no en el piso de abajo, porque si me lo quito en el piso de abajo, creo que pierdo pacto. Vale, tank depths. ¡Ay, coño! El de los corazones, ¿lo habéis visto? La araña de los corazones. La amalgama. Que te suelte un corazón random. Da bastante asco, ¿eh? La amalgama esa. Joder, macho. Injusto. ¡Uh, dame! Bueno, no es mucho. ¡Je! La araña de las runas. ¿Ese salió en el episodio de ayer? No lo recuerdo, ¿eh? Vale una trapdoor. Espero que sea un crawlspace. Bien. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y encima la mosquita de... Qué bien, qué bien. Y encima la mosquita de 10 monedas y sagitario. Lágrimas penetrantes. Qué puta maravilla. Vámonos. Cojones de mono. No le vi venir, te lo juro. Me lo comí con patatehuelas. Mira, la mosquita de las baterías. ¡Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! Addicted. Qué mierda, quería utilizar burp Vale, espérate, vamos a quitarnos de esto Por cierto, no me ha salido ni un pacto, eh Ni un pacto, tío Bueno, el del demonio del primer piso Del segundo Qué fuerte, ni un puto pacto, coño Vale, me quito de esto ¡Gerier! Estoy muy tocado Rocas marcadas no hay, ¿no? Esto es gratis Esas lágrimas penetrantes poderosas, eh Toma, de frente Bueno, no puedo hacerme nada Encima las tiendas no veas ¡Joder, Gerier! Eres tonto ¡Uh, uh, uh, uh! Llaman al timbre, un segundito Perdón, es importante Perdón ¿Qué hizo yo? Gracias Hasta luego Perdón Era un paquete ¿Os lo enseño o qué? Os lo enseño, un segundo Quita esto que molesta Buenas tardes Vale Me he comprado un caprichito Una tontería como una casa Porque quiero coleccionar Máscaras ¿Vale? Tengo la máscara de Jean Que, bueno, está ahí No la podéis ver Y No he podido evitar La oportunidad De comprarme Una estupidez Que me ha salido En TikTok Ahora sí consigo abrirlo Coño Vale Vale Hay varias Claro, es que son cuatro Ah, pero son un poco Su puta madre Son un poco pochetas Esta es la más pocha de todas Os suena, ¿no? No está mal tampoco Esta está más currada Guay No está mal, ¿eh? No está mal Las máscaras del juego del calamar Me salieron en TikTok Justo cuando vi la serie Nos vigilan O sea, justo cuando terminé la serie Y puse en Twitter Eh, me he visto el juego del calamar Está guapa, tal Me salieron todas las máscaras en TikTok Y dije, pues me las compro Qué estupidez tan grande, tío Uf, casi corto Todas las máscaras Pues nada Perdonad el capricho Perdonad aquí La intermisión Pero me gustaría ponerlas Aquí ¿Vale? Me gustaría coleccionar máscaras Y poner muchas máscaras Aquí en la pared ¿Sabes? E iluminarlas con luces LED Y bueno Creo que estas había que tenerlas 100% Las máscaras del juego del calamar Creo que había que tenerlas Era obligatoria Y la que tengo es esta La de Jin No tengo más Pero bueno Iré coleccionando poco a poco, eh Es broma ¿Los cascos? Continuamos Perdonad, eh Pues eso Quiero coleccionar máscaras Si me podéis enviar máscaras También estaría guay Las aceptaré con mucho cariño Eh, algo bueno Eh, lágrimas de veneno Lágrimas de veneno ¡Hombre! Que si no Vale, quítate esto Y deberíamos ir al demonio ya, ¿no? Al boss Sí, voy a ir ya Pa, 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 pa Te reviento la carita que tienes Vale Uno de vida ¿En serio? ¿Qué mierda de sala, tío? No debí coger tantos corazones, yo creo Porque ahora los corazones rotos Me van a ocupar la mitad de abajo Y se me van a cargar mucho más rápido Pero bueno, tengo dinero Para irme los quitando Vale, Tears Down Muertos Eh, eh ¿Dónde dejé la píldora de...? Momento, momento, momento Me la quiero llevar, eh Me quiero llevar, eh Burp Burp Por si acaso conseguimos Una píldora guapa Un Tears Up, por ejemplo ¿Sabes? No quiero dejarla ahí Vale Tengo curiosidad si el personaje Desbloquea cosas al estilo Job O sea, con el mensajito en pantalla Que está muy guapo y muy currado O lo desbloquea al estilo Mastema Que simplemente sale arriba Un Lock, no sé qué Me causa curiosidad esa chorrada Y el trinquete este lo vamos a dejar En... Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Lo puedo dejar donde el pie También Pero lo voy a dejar aquí Curse of the Blind Perfecto Odio Curse of the Blind Lo odio con todas las fuerzas de mi corazón Por cierto, con la build que tenemos Matar a... A The Beast Ja ¿Me entendéis, no? Ja Pero yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar Encendedor El Lazy Worm Liberty Cap Me voy a llevar el Lazy Worm Que me reduce Shot Speed Y me gusta Con alguien más penetrante Creo que está bastante bien Disparo bastante A veces doble Pero Nos falta de todo, eh Para poder pasarnos esto Uh, mira Un corazón dorado Hablando de él Ah, bueno El mod también te pone Los diferentes voces que hay en la sala Con sus correspondientes barritas de vida Y tal Mola un montón El mod este Está muy currado, eh Creo que no lo he puesto en el Discord Tengo que hacerlo Mira, suerte hacia arriba Pues ya está Uh, qué bueno esto Qué bueno esto Vale, perfecto Tenemos aquí ya El de Full Que lo necesitamos Y un Crawl Space What Qué misterio De cuatro Me rolea la build Vale la pena Yo creo que no, eh O sí Tengo buenos ítems Me falta un poco de daño nada más Es que quitarme Brittle Bones Voy a perder muchísimo Tears Up Bueno, muchísimo, eh No me hace mucha gracia Esto me hace grande No Quería utilizar el puto pacto Quería utilizar el pacto, chaval Liada Liada, tío Uh, pues necesito algo, eh Necesito algo Esto Giant Cell No está mal Necesito de Hermit Lo que sea que me haga teleport Pay to play De Full Vámonos Cuidado no lo gastes, eh Javier Si no podía hacer trampilla Y hacérmelo aparecer con la Con la consola ¿Sabes? Vale Lovers Vale ¿Puedo estar aquí la salida Supersecreta? No ¿Y aquí? Seguro que tampoco, ¿no? Mis muertos pisados Eh, tesoro, tienda Vale Ay Fui directo Dame un ángel No ha salido el ángel Vale, pues Me llevo cualquiera Me voy a llevar el negativo Para ser la voz rush ¿Puedo no pincharme? Joder Tengo que pincharme Obligatoriamente, tío D20 Tócate la polla, tío Qué porquería No sé si estoy preparado Para ser el álbum rush, eh Coño, no te vi Cerdo Uff Es verdad Que este libro Se va acumulando El tier delay Qué locura No No puedo cogerlo Venga ya Vale Puedo hacer esto Vale Joder, macho Me estoy poniendo nervioso ya, eh Sal de ahí Me ocurrían Sal de ahí Que te lo explico Sal Cada vez tengo más tier delay Mira Mira los chiquitines Cómo disparan Vale Pues mira Nos quitamos ya la voz rush Cojonudo, tío Soy una metralleta Puedes parar Gracias Por favor, ¿me dais un corazón Para no perder el de hueso? Por Dios Tengo 20 de tier delay Coño Joder, tío Pues nada Injustísimo, eh Qué loco el libro este, eh Me parece loquísimo el libro este, tío Lo roto que está Es que mira el aluvión de lágrimas Que te tiro, eh Desafío 81 Ponía Eh, pero falta una wave 14 de 15 Bueno, pero está hecho Ditele Steven Bueno Acabaré sacando cojoinet, supongo Vale, de full A ver, tengo unas dudas Muy grandes Acerca de mi supervivencia En esta run, eh Tengo tres corazones Vale, un corazoncito negro Pum, 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 pum Mira el de las llavecitas Odio estos tíos Me gustaría como mínimo Desbloquear al personaje ¿Sabes? Bien Dame algo aquí guay No Mierda No puedo disparar Ahora Es que esas estatuas también disparan Que rabia, tío Menudas asquerosas Tío Duro, eh Eh, Locus of Death Nah El Flush Marcado Me va a llevar esto, ¿no? Multimensional Baby Mira, cojoinet ¿Esto es una roca marcada? No Coyoinet no está mal Si tuviésemos un poquito de Un poquito O sea Eh Joder Spoonbender Un poquito de Spoonbender ¿Sabes? Si tuviésemos Spoonbender O un Sacred Heart O algo así Que no es el caso Pero bueno Yo quiero desbloquear Al Slave Aunque sea el último que haga Quitas de en medio Anda Ay, por favor Quitas de en medio Mierda Vale Ah, se han muerto Vale No sé cómo se ha muerto Esta estatua, eh Pero oye, worth it El Espérate ¿La nota de papá Me quitará los corazones? Espero que lo haga, eh Porque si no Eso deberían arreglarlo, eh Hostia Entonces aquí ningún boss Me lo va a quitar Vale Me muero ¿Vida? Vale Uf Uf Ningún Aquí tiene que estar La red key, ¿no? Hostias Ah, no Endevs 1 Endevs 1 Calma, Heria Queda uno, eh Ahí vale Ahí está Vale, estupendo Rocas marcadas Rocas marcadas No hay, ¿no? Nada me está quitando Los corazones rotos, tío En el ascenso Nada te lo quita Porque no hay bosses Bueno, esta carta Dermit No me vale para nada Me puede valer Para escapar De algún boss O algo Tío, esta estatua Siempre Te lo juro Me causa problemas Esa estatua Que dispara triple ¿Otra vez me tocan el timbre? Un segundo ¿Por qué? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Aosaurus ¿Qué pasa hoy, tío, con el timbre? Eh... Vámonos Hay que sobrevivir a toda costa, ¿eh, chavales? Vale, aquí me vendría bien Esto me viene bien, esto me viene bien Voy a reventar aquí ¿Vida? Eh... Me da mucho miedo esta máquina, ¿sabes por qué? Porque si la exploto O sea, si la exploto, si le meto dinero para sacar corazones Bien Igual me quedaba sin dinero, ¿sabes? Y no me daba nada Me da un poquito de reparo Llevo Llevo, llevo literalmente Tres, cuatro semanas, un mes No sé, un montón de tiempo Que nadie me toca el timbre Y hoy grabando me toca el timbre dos veces en la misma grabación ¡Qué fuerte! Vale, perfecto Es que me voy a quedar sin dinero, tío Piercing shots Ya tengo Vale, la parte complicada Que eran los enemigos de mausoleo y tal Ya la hemos pasado Ahora estos son sencillos Eh... Me estoy fijando Y tengo muy pocos ítems Fijaos los ítems que tengo Tengo muy pocos You need to confess your sins Ah, vi una arañita de esas de bombas You are insane You're taking just too far Pray for your salvation Uh, el cáliz Esto es daño, eh Eh... Chúpate esta, anda Creo que se ha muerto antes de chupársela Joder, qué mal suena eso Qué mal suena eso, coño Suena terrible, eh Vale, bien, 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 bien Más dinerito, ¿no? Es que me vuelvo a tener que quitar los corazones En... En home Yo solo, ¿sabes? Cuidado Uf, no hay que explotar si me diese Loco Vale, y fallo Soy un trozo de mierda Uh Algunas lágrimas tienen... ¿Espunventer? ¿Las de los minions? Vale Que duro, eh Tengo para quitarme... Ocho corazones, eh Uf ¿Qué me ha dado? Vale, nos vamos Bien Hemos llegado, tío A home Vale, hemos llegado Uh Vale Thank you No puedo dormir porque tengo... Muertos Eh, The Hanged Man invertida quedaba Te convierte... ¿Cómo? Ah, en keeper Los enemigos muertos Bla, bla, bla Pero con cuatro corazones Voy a poder pasarme esto Vale Cracket Key Eh, era... Era Inner... Inner Child, ¿no? ¿No era el p-star de Inner Child? Unlocked Slave Que guapo Lemon's Box Me lo quedo, eh No, no me lo puedo quedar Aunque me da... Me da un montón de daño No me lo puedo porque El Bug of Despair es Jesucristo Vale A ver si somos capaces Ahora de pasarnos esto, eh Qué guapo el... Qué guapo el Brimstone Ese estático, eh Mola un montón ese Brimstone Vale No sé si le he dado con la bomba Creo que no Odio este ataque Holy Spirit Vale Uff Había un saquito Había un enemigo De los de saquito Tengo el Holy Mantle, ¿no? De la mantita Vale Uno menos Tengo Yera Pero no sé si... Vale Estoy full concentrado, chicos Pero no es si no hablo mucho, eh Vale Estoy fócus, eh Luna, de la Coral Tengo uno lIndo mono Tengo un rumbo, hin Tengo que estri Grupo Tengo untiore Tengo que estri able Tengo un buen Tengo el gerne Tengo un gran Pica la mano Vale Y ahora queda muerte No Conquista Muerte, ¿no? Muerte Mierda, el Holy Mantle, qué pena Jera Ah, Jera tiene animación Hay runas con animación también Qué guapa la barra de vida Qué guapa la barra de vida De Beast Me encanta Me he comido eso por bobo Qué guapa la barra de vida Os pongo en el Discord, ¿vale? El mod de la barra de vida Ya estaría Os dejo en el Discord el mod de las barras de vida Que molan un montón, tío Pues al final el Coyoyent me ha carrileado, ¿eh? Y el Book of Despair Slave Notebook Nos lo pasamos Tío, pensé que no me lo pasaría, ¿eh? Pensé que no me lo pasaría Vale Pues al siguiente episodio le daremos a The Slave Tainted Que está bastante guay Time is money No escape Vale Me da mal rollo Chicos, espero que os haya gustado el episodio Ha estado brutal Recordad que podéis apoyarlo con un like Esas cosas que ayudan un montón Son gratis Y gracias por tanto apoyo Recordad ver los dos vídeos anteriores, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias Gracias